23 grados en Santiago a esta hora de la tarde, son las 5 con 2 minutos, estamos de vuelta con más contigo en directo hoy miércoles 23 de febrero, imagen en vivo y en directo desde la plaza Italia, ahí estamos. Bueno y vamos a continuar con el programa de hoy con bastantes noticias y ahora nos vamos a meter en un caso estremecedor que tiene que ver con la muerte de una joven de 18 años, Francesca González. Ella muere en la casa de su pareja el pasado 4 de abril y la fiscalía de Quilpue decide reabrir la investigación, en un principio en la primera instancia se había determinado que ella había muerto por suicidio, se habría suicidado, sin embargo se conocen nuevos antecedentes y los familiares interponen una querella. Estos nuevos antecedentes ¿cuáles son? Bueno, una denuncia previa de violencia contra su pololo, angustiantes audios que ella había mandado amigos, imágenes donde ella decía mi pololo me pegó, aparecía incluso con su cuerpo con moretones y eso hace que ahora la fiscalía reabra esta investigación. Vamos a saludar a José Antonio Villalobos, abogado y exfiscal que nos va a acompañar esta tarde para tratar de encontrar algunas luces de este caso y también luego vamos a tratar de tomar contacto con el papá de Francesca Marcos González. Vamos a revisar la nota juntos y luego lo conversamos acá en Contigo en Directo. Ella siempre se llenaba de peluches, era como decir, medio resueña, como una vida de princesa también. Yo pensaba que era una broma, cuando llegamos ahí habían tres patrullas de carabineros con las luces prendidas, y ahí me di cuenta que no, no era una broma, no era un sueño. Cerca de las cuatro de la madrugada del pasado 24 de abril, Yuvitza Miranda y Marco González recibieron la peor noticia de sus vidas. Su hija Francesca, de tan solo 18 años, había fallecido. Según las primeras diligencias, estaba en casa de su pareja cuando se habría quitado la vida. Me dejaron pasar después de 15 minutos, cuatro y cuarto, al ingresar a esa casa y a mi hija tirada en el suelo. Pude nomás darle un beso, tomarle su manito, esta manito, y darle un besito en su cuello. Y estaba perfumada, y estaba rígida, muy muy rígida, estaba congelada la franja. Basada en una serie de peritajes científicos, Fiscalía determinó que la causa de muerte había sido un suicidio. Se determinó en las conclusiones del informe del abrigado de homicidios que acá no había participación de terceros. Esto sumado al informe médico legal, a la autopsia, desde mi punto de vista, eso no puede ser calificado como un error, porque hay antecedentes objetivos, serios y científicos para haber determinado esa causa de muerte. Mi hija tenía tantas cosas por querer lograr, seguir el siguiente paso, que era la universidad, con lo que todo papá sueña realmente. En enero del año pasado, Francesca González dejó la casa de sus padres, aquí, en la población argentina de Quilpue, para irse a vivir con su pareja. Fue el inicio de un periodo lleno de episodios conflictivos, los que según su familia, indicarían que su causa de muerte podría haber sido otra. Ahí llegaron fotografías que este tipo la maltrataba, que la mamá no la dejaba bañarse, no dejaba lavar la ropa. Habían fotografías que el tipo la había golpeado, audios que le mandaba a su amiga que había sido el peor error, que ella se fuera de su casa. Necesito, amiga, si supiera y tal agua, ¿qué ha pasado? Antecedentes que fueron aportados por los amigos de Francesca y que daban cuenta de una relación tóxica que nunca le reveló a su familia. Este tipo que era un celópata realmente, un celópata si no tengo otra palabra. Le rompió teléfono a mi hija, los teléfonos que llegaron, llegaron reiniciados acá. Él la había intentado ahorcar una vez, entonces tú con todas estas cosas que a nosotros nos llegaron, nos dio para pensar de que ella no se había quitado la vida. Lo que tampoco sabían era la existencia de una denuncia por lesiones recíprocas en contexto de violencia intrafamiliar entre la joven y su pololo. En esa oportunidad, ambos fueron detenidos, pero el tribunal determinó que ella había sido víctima y se dispuso una medida cautelar de prohibición de acercamiento que no se cumplió. Pese a tener una medida cautelar, la víctima vuelve a la esfera del agresor. Muchas veces por la presión que ejerce el agresor para que ella vuelva a ese lugar y no pueda continuar con su vida de manera regular. En contra de la pareja de Francesca existía también una denuncia de su propia madre por amenazas. La familia interpuso una querella por homicidio contra todos quienes resulten responsables y pide que se investigue como un femicidio. Los procedimientos se hicieron mal entre todos los sentidos porque si hay un fallecimiento en un lugar, se debe deshabitar completamente durante todo el procedimiento, que puede ser un año que dure el procedimiento de la investigación. Y estos tipos siguieron viviendo ahí a los tres, cuatro días. Ellos ya estaban remodelando el segundo piso, pero ¿por qué? Que a mi hija realmente no se ahorcó en el baño. A mi hija le quitaron la vida en el segundo piso. Claramente si Francesca volvió a ese lugar, pudo haber sido por motivaciones relacionadas con el poder y control. Ejercía el agresor en contra de ella y si se suicidó, es muy probable que ese suicidio haya sido del tipo suicidio-femicida. Es decir, que haya sido causado por esta situación en la que la víctima no ve otra salida. Entre las preocupaciones de Marco o su padre está la eventual pérdida de evidencia. Tras la muerte de Francesca, la familia de su pareja tardó varios días en entregarle sus pertenencias. Yo tuve que exigir que me entregaran las cosas, porque no querían entregarmelo. Me pasaron la ropa, digo, y los celulares, y el computador estable. Cuando yo me entregan esas cosas, les pido el colchón y su cama. Y al momento de entregarmelo, me lo entregan lavado. Otro tema que cuestiona la familia es la realización de la autopsia, ya que les entregaron el cuerpo de su hija la misma tarde del 24 de abril. Un día que fue encontrada sin vida. Se la llevaron al médico legal como las nueve, nueve y media. Y le dicen a mi marido, a las doce le entregamos a su hija y a las doce, Gustafel. Dos horas de autopsia, o sea, tiempo récord. Mi hija parece que estaba embarazada. Eso tampoco sale. La querella interpuesta fue acogida y el caso es investigado por la Fiscalía de Quilpue. Entre las diligencias en curso destaca una pericia de criminodinámica, a fin de determinar la efectividad del suicidio y explicar las lesiones que tenía Francesca en su cuello. La Fiscalía obviamente está obligada a seguir todos los cursos, las líneas de investigación, hasta establecer una situación diversa de la que se estableció en un origen, o confirmar lo que se había establecido en un origen. Una luz de esperanza para una familia que a diez meses de la tragedia que cambió sus vidas, no descansa en su búsqueda de verdad y justicia. Que la amo, que la amo y que la extraño. Que por qué a esa gente le quitó la vida, si era tan buena. Espero que lo vamos a hacer, vamos a luchar, vamos a luchar hasta que se haga justicia. La Fiscalía de Quilpue Hola Humberto, buenas tardes. Gusto saludarte. Igual. Bueno, claro, conforme a estos antecedentes que ha entregado la familia, pareciera evidente que se reabriera la investigación. Ahora, esto formalmente se reabre producto de la interposición de una querella criminal. Porque según los antecedentes que habían ahí, la Fiscalía había concluido que los hechos que había investigado no eran constitutivos de delito. Es decir, había llegado a la tesis que existía un suicidio, y por lo tanto no había ningún tipo de intervención de terceros que pudiese configurar un delito para formalizar a alguna persona en particular. Entonces, cuando eso ocurre, tú puedes revocar esa resolución de la Fiscalía a través de la interposición de una querella. Y aquí es donde cobra relevancia entonces lo que sostiene la familia, ¿no? Que existían diligencias por realizar, que efectivamente hubo quizás diligencias que no se realizaron oportunamente, que hubo evidencia que se haya perdido y que quizás se vio el caso muy cerradamente respecto a la tesis del suicidio. Y aquello creo yo que siempre es complejo de concluir, sobre todo cuando tú escuchas a la fiscal que dice que aquí no hay errores porque finalmente hay una conclusión de la brigada de homicidio y también del servicio médico legal. Me parece que aquello siempre uno tiene que dejarlo abierto a que alguna persona pueda haberse equivocado o que algún dato se pasó por alto. Entonces, esos informes tienen que ser analizados, creo yo, por la persona que tiene a cargo la investigación y ponderarnos precisamente con los antecedentes que entrega la familia. No puedes descartar, creo yo, así tajantemente la existencia o no de algún tipo de error. Esto estuvo mal desde el principio, porque esto ocurre en abril, el 4 de abril, y en mayo ya la causa inicial se cierra. Sin investigación, los hechos no eran constitutivos de delitos, según la fiscalía. Vamos a hablar con Marco, a quien le agradecemos estar con nosotros. Ha pasado algún tiempo, pero sabemos que día a día esto es difícil, ¿no? La pérdida de esta manera de un hijo, así que, bueno, no, tropésame a nombre de todo el equipo, Marco, es la primera vez que yo converso contigo, pero te quería preguntar si es que cuando comienza esta relación entre Francesca y su pueblo, siempre fue una relación compleja. Después de varios artículos, me quedo con algo que tú dijiste, que él era celópata, que incluso le rompió teléfonos celulares, o sea que al parecer había sido tormentosa apenas comenzó la relación, ¿no? Mira, lo que yo puedo aportar de esa parte es que en un comienzo este joven se presentó como un joven común, así como cualquier niño. Apacible, digamos, simpático, tranquilo. Y como yo lo comenté en un momento, yo confié en mi hija, en los pasos que ella estaba dando y como este chico se veía tranquilo, no quise indagar más allá de cómo era ella realmente. Pero tú, perdón, ¿tú lo conociste cuando ese pololeo estaba empezando o ya llevaban un rato? Yo lo conocí a él cuando él empezó a llegar a casa con mi hija y empezó siendo un amigo de mi hija. Y así fue pasando el tiempo, esto fue en el año 2020, ya hablemos del 2020, que fue a ver, 2020, 2021, 2020, que era 2020, fue en septiembre, como esa fecha, agosto, septiembre, fue más o menos cuando ellos comenzaron a pololear. Y nada, pues yo lo único que me di cuenta en cierta forma de mi hija es que cambió un poco su forma de ser para los demás, porque ella era una niña muy amistosa, tenía muchos amigos, muchas amigas, y con el pololeo que empezó a tener con él, se evocó en él nomás. Marco, quiero hacerte varias preguntas, nos tenemos que ir a un corte muy breve, pero al regreso quiero preguntarte eso. Tú dices, claro, tuvo que alejarse de todas sus amistades, él le rompió teléfonos celulares. Claro, como cualquier papá, uno evidentemente acepta que los hijos pololeen, porque si tú ves a tu hija es contenta, tú también estás contento, digamos, que era lo lógico, además, sobre todo, como él se había presentado en el inicio. ¿En qué momento empezó a cambiar y qué es lo que plantean ustedes como familia? Te lo pido que me lo respondas al regreso. Vamos a una pausa y seguimos con más contigo. Cinco de la tarde con veintitrés minutos en este Contigo en directo de hoy miércoles. Conversamos esta tarde con Marco González, papá de Francesca González, joven que muere el 4 de abril, y también con José Antonio Villalobos, abogado y exfiscal, el 4 de abril, digo, del año pasado. Marco, usted dejé hecha algunas preguntas en el bloque anterior que nos llaman la atención. Tú dices, bueno, este niño, el pololo de tu hija, se presenta como un joven cualquiera. Lo conocí en septiembre aproximadamente, agosto-septiembre, que empieza en Apololiar, del año 2020. Y el 2021 tu hija muere. En un principio no hay investigación, se dice que es por suicidio, pero hemos ido conociendo varias cosas que nos hacen dudar de aquello. Entre ellas, estos angustiantes mensajes que le manda a sus amigas. ¿Contigo habló este tema? ¿Se conversaba en la casa? Porque tú dices, yo noté, por ejemplo, que empezó a dejar de lado a sus amigas, que cada vez quedó más sola, que le rompieron teléfonos celulares. ¿A qué punto llegó el diálogo que tuviste con ella para enfrentar esta situación? Mira, yo el punto que tuve con ella, lo que pasa es que ella en enero del año 2021, ella se fue con esto, porque ella cumplió 18 años. Mayor de edad. Y yo le dije al tipo que estaba haciendo vida, digamos, como de pareja, en mi casa, y yo le dije al joven, ¿sabes qué? Ya esto se acaba aquí, tú te vas para tu casa, y mi hija queda acá y que termina su estudio, y siguen siendo los pololos como eran antiguamente. ¿Puerta afuera? Antes de todo eso. Claro, puerta afuera. Y él llega y se para, violentamente realmente, o sea, se paró violentamente, y me dice, ah, entonces yo me voy, me voy y me la llevo a ella, voy con ella. Y mi hija, detrás de esa palabra, llegó, respondió, no, papá, yo me voy con él. Y yo dije, ¿qué puedo hacer ahí en ese sentido? O sea, mayor de edad, iba a llamar al carabinero, ¿qué iba a hacer? El carabinero me iba a decirme, no, porque ella es mayor de edad, voy a tomar sus decisiones. En fin, en pocas palabras, ya ellos se fueron el fin de semana, y antes de que se fuera, lo único que le dije al tipo, le dije, aquí, por favor, cuida a mi hija, lo único que te pido, cuídame. Oye, le rogué a mi hija también, no sé, fuera. Y nada, pues yo, cuando me comunicaba con ella, era por teléfono, porque yo estaba, como soy de Quilfuey, yo estaba acá, tenía unos trabajos en Santiago, y nos quedábamos allá, y comúnmente le llamaba en la mañana, y ella respondía en la mañana, a primera hora, no sé, por ocho, siete y media. Ella me contestaba, pero después, cuando dejaba otro mensaje, yo, preguntando algo más, el mensaje no era respondido. Y después, entre las informaciones que tenía, que obtuve después, claro, este tipo se llevaba el teléfono de mi hija, se llevó hasta el tabla que tenía, que el colegio le había donado a ella para poder hacer sus tareas. Y después, en el transcurso del tiempo, hubo una ocasión, que la misma mamá, en las puertas de la casa, de calle de mi casa, la propia mamá me dijo, usted ni siquiera sabe cómo es mi hijo realmente. O sea, en ese momento, yo, como lo que él demostraba, yo me quedé con lo que él veía, no con lo que la mamá dijo en ese momento. Marco, pero tu hija, Francesca, ¿te dijo que su pololo la golpeaba, por ejemplo? ¿Que la agredía físicamente? No, jamás me dijo, jamás me dijo eso. Déjame preguntarle, José Antonio, ¿qué se hace ahora, José Antonio? ¿Cuáles son las pericias a seguir? Porque ya ha pasado un tiempo, digamos. Esto fue el 4 de abril del año pasado. Estamos a pocos meses de que se cumpla un año. Y no sé si es que hay que hacer exámenes de nuevo. Cuéntame tú, ¿cuáles son los pasos a seguir habitualmente en un caso así? Mira, Humberto, lo que pasa es que aquí, como hubo mucha premura en el término de la investigación, es como bien llamativo que uno llegue a una conclusión tan rápidamente respecto a la ocurrencia de un hecho que podría haber sido delito. Me parece que ahí es súper relevante la comunicación que tenga la Fiscalía, los investigadores que hoy día están a cargo de la investigación, con la familia de la víctima, porque son ellos en el fondo los que tienen hoy día antecedentes que aportar. Y por ahí debe partir en el fondo esta nueva investigación, esta reapertura a la investigación. Recibir los antecedentes de parte de ellos, obviamente hay evidencia que ya se perdió, que no se va a poder recuperar, pero quizás hay elementos que la familia pueda entregar y que sirvan para finalmente seguir una línea investigativa que logre esclarecer finalmente todo lo que haya ocurrido acá. Parece, como te digo, aventurado y muy prematuro el resolver una investigación como un suicidio, básicamente con un informe policial y con una autopsia que se desarrolló al parecer bastante rápido también. ¿Tiene negligencia entonces o no, José Antonio? Uno no puede descartar, Humberto, que las personas que están a cargo de la investigación puedan cometer errores. Y en consecuencia, para evitar que se cometan esos errores, tiene que haber alguien que esté monitoreando finalmente todos esos antecedentes y contactarlos con la información que le entrega la víctima. Tú puedes tener un informe científico que te entregue finalmente una conclusión, pero no debes cerrarte finalmente solo a eso, porque en este caso estamos frente a los delitos más graves, que podría ser cierto un femicidio, se causa la muerte de una persona. Entonces, no tienes que tener premura acá, de parte de los investigadores, para terminar estas investigaciones, menos sosteniendo que no existe delito alguno y que por lo tanto la causa debe ser terminada. Lo que aquí debió hacerse, como prioridad en el fondo, como muy prebaturamente, es haber tomado contacto con las familias para que aportaran finalmente todos estos antecedentes que seguramente no se tuvieron en vista al momento de terminar la investigación. Que había probablemente episodios de violencia que podrían haber significado finalmente algún tipo de intervención de terceros contra el gobierno. Marco, sí, te escuchamos. Es que lo estoy escuchando al caballero ahí. El problema está aquí que cuando mi hija falleció, falleció en la casa de él, en la casa de la mamá. Y aquí la lindigencia que hubo de parte de carabinero, que debió haber tomado los carnés de los que vivían en casa, porque mi hija no se ahorcó en su casa, fue en la casa del pololo, y lo primero que debían haber hecho, haber visto los antecedentes de cada uno de los familias de esa casa. Y en la cual cuando hubiesen hecho eso, se hubiesen dado cuenta al tiro que había una violencia intrafamiliar desde el tipo a mi hija. Y al mismo tiempo, en el año 2019, había una violencia intrafamiliar desde el tipo hacia la propia mamá. ¿Tú sabías eso, Marco? Yo me enteré después, pero esa parte la tiene que hacer carabinero en el momento en que ocurren las cosas. Por supuesto. Porque con que ellos hubiesen hecho esa parte desde un comienzo, claro, no, a ver, perdón, entiendo yo oficial, perdón, ¿la niña está en su casa? No, en la casa del pololo, ya. ¿Su carne? A ver, veamos qué tiene ese antecedente. Ah, tú tenías una violencia intrafamiliar contra esta niña. Claro, cambia el tenor de la investigación, por supuesto, cambia completamente. Cambia todo. Cambia todo. Hay otra cosa que pasó esa noche que yo, en ese momento, yo estaba realmente como que si yo andaba moribundo, andaba moribundo esa noche, que yo no me di cuenta, si dio cuenta a mi señora y mi prima, que la tía, Cecilia, que en la entrada de la casa hacia la derecha, había un hoyo y una pala, como que escarbaron tierra, removieron tierra. Lo que yo explico y me pregunto con que al tipo, lo hubiesen tomado detenido en ese momento, sacan a todos de la casa, dejan el tema como investigación en la casa completa para investigar, porque a mi hija no le apareció ni la ropa, la última ropa que ella ocupó el último día que ella estuvo en vida, esa ropa no llegó a mi casa. Y el colchón me lo entregaron lavado y no me lo entregaron el mismo día que yo fui a usar la ropa. Me lo entregaron tres días después. Mira, quédate con nosotros, vamos a seguir hasta el final del programa con este tema para que podamos también tratar de dilucidar qué se puede hacer ahora, qué hay que esperar y también las respuestas que tú has obtenido por parte de la fiscalía y de las policías. Vamos a una pausa y seguimos conversando contigo. Ya, vamos a volver a nuestro tema junto a nuestros invitados el día de hoy. José Antonio Villalobos, abogado, exfiscal, Marcos González, papá de Francesca González. José Antonio, te quiero preguntar por lo que sigue ahora. Escuchamos a Marco en el bloque anterior y no sé tú, yo le encuentro toda la razón. O sea, si es que hay una persona que muere en una casa que además está diciendo que esa persona se suicidó, es muy extraño, José Antonio, que no le pidan el carné, que no verifiquen si tiene alguna causa pendiente, alguna acusación anterior. Es muy raro lo que ocurrió ahí, ¿no? Y sobre todo que si esto ocurre el 4 de abril ya que en mayo sin previa investigación se cierre el caso o se determine que es suicidio y chao. Claro, son muchos antecedentes, Humberto, que yo creo que hoy día van a tener que inventar esta investigación. Partiendo de lo que sostiene el padre Francesca, efectivamente, lo que él echó de menos en esa diligencia es lo que se denomina una diligencia básica de investigación que es un empadronamiento. ¿Quién paga por eso entonces? Si es que esto resulta ser una negligencia porque, insisto, me parece insólito además que la familia considerando no solo que perdió a su hija sino que tiene que cargar con ir tras la búsqueda de justicia, esperar casi un año para decir bueno, mi hija no se mató, aquí hay algo que se hizo mal, o sea, aquí me imagino que alguien, esto no puede pasar con lado, alguien tiene que hacerse cargo de los errores que se cometieron en un principio. No, es evidente que si hay errores constatados, cierto, y se constata una negligencia, ellos tienen todo el derecho a demandar a la institución a cargo de la investigación y ese es un derecho que tienen como familia. Ahora, uno esperaría al igual que la familia que esto se lograra enmendar finalmente y que se lograra esclarecer qué es lo que ocurrió efectivamente en el lugar independiente de las deficiencias que hubo y también independiente de las pruebas que se hayan perdido con los antecedentes que hoy día está entregando la familia y probablemente con otras diligencias que se deben realizar. Probablemente hay que realizar nuevamente quizás análisis de la autopsia que se hizo. ¿Cuánto duró esa autopsia? Si fue realmente rigurosa o no, si fue minuciosa o no, si el informe dejó quizás algunas diligencias por realizar y finalmente faltan todas esas diligencias para concluir algo distinto. Yo esperaría, al igual que la familia, que esto se lograra enmendar y que finalmente el responsable o los responsables de lo que le haya ocurrido a la hija de que el señor sean responsables finalmente de la imputación que pueda hacer el Ministerio Público. Y aquí te insisto con algo que habitualmente pasa, Humberto. Estos casos cuando alguien dice que fue un suicidio, ahí no se tiene que partir de la premisa que fue un suicidio. Tú tienes que trabajar precisamente como si esto hubiese sido un homicidio y a partir de ahí descartar finalmente la tesis de intervención de terceros. Si tú partes de la premisa que esto fue un suicidio probablemente vas a estar muy prejuiciado y vas a dejar muchas diligencias de lado y finalmente va a ocurrir lo que ocurrió acá, que el caso se cerró en muy poco tiempo y que probablemente, como lo dice también la familia de la víctima, quedaron muchas diligencias sin realizar, incluso diligencias básicas del empadronamiento donde se hubiese constatado finalmente un tema de contexto. Si esto se hubiese analizado en primera instancia con el contexto que había de una violencia entrefamiliar, probablemente hubiésemos tenido un resultado distinto en la investigación. Marco, bueno, estamos en los últimos minutos del programa pero tienes la pantalla para poder contarnos qué es lo que esperan como familia, cuáles son las últimas conversaciones que han tenido, no sé si con las policías, con la fiscalía, tú nos puedes contar y bueno, aquí estamos para lo que ustedes estimen conveniente como familia, me imagino que solamente buscar justicia para tu hija. Sí, lo único que esperamos y o sea, yo lo veo, yo como dije ayer en la entrevista, que mi hija ya no está allá, ya no está allá y para mí es un homicida que está libre o un grupo de personas que quizás pueda haber sido que no esperemos que vuelva a ocurrir algo más con otra niña, otra joven y recién ahí nos tomen en cuenta lo que realmente pasó esa noche y que cada uno de ellos de las personas que están en la parte judicial y todo eso que piensen que ellos también son papás, son papás también y que en el caso igual que el de nosotros harían todo lo posible por llegar a la verdad llegar a la verdad ahora lo que estamos pidiendo es lamentablemente tener que hacerle una exhumación a mi hija porque lo que nos está quedando como evidencia es ella, es ella, nomás no tenemos nada más porque como dijo un abogado en un momento dijo que al haber pasado tanto tiempo muchas evidencias se perdieron, se perdieron, pero cosas como esta realmente que nos vuelvan a ocurrir que nos vuelvan a suceder de esta forma o sea que no seamos nosotros un número más para el sistema sí que no seamos un número más o sea es justicia nomás lo que estamos pidiendo para que mi hija pueda descansar en paz para que nosotros tengamos por lo menos la tranquilidad que ella es una andanía muy llena de vida de alegría Marco bueno solamente sabemos lo afectado que es recordar y rememorar esto pero sabemos también que lo más importante es que se haga justicia lograr que se haga justicia así que bueno vamos a seguir atentamente este caso ya que se reabre esta investigación saber qué es lo que va a ocurrir finalmente y cuál es el dictamen frente a la muerte de tu hija de Francesca te queremos agradecer la interés haber conversado con nosotros haber aceptado este llamado y habernos contado tu testimonio así que te mandamos un abrazo a ti y a tu familia gracias por estar acá contigo en directo José Antonio como siempre también a ti muchas gracias por atender nuestra llamada y colaborar con nosotros que estén muy bien